La campaña electoral ya se inició y una de las candidatas con un buen respaldo popular es la señora Aurora Dulanto, más conocida como Chamaca, quien para dar a conocer su candidatura fue el centro poblado Buenavista. De hecho la invitación a la señora, a su esposo, a toda su plancha, entonces para que nos vean ellos han venido a visitarnos. Uno de los candidatos a regidor es el señor Serrati, quien también fue partícipe de esta pequeña reunión. Nosotros hemos venido a pedido de la presidenta del pueblo por una serie de... Del comedor. Del comedor, perdón, a raíz de una serie de problemas que tienen acá en el comedor y que efectivamente vemos que no están siendo atendidos. El exalcalde también agregó el porqué de su no postulación a la alcaldía. En primer lugar hemos venido a invitación de la presidenta. Nos da gusto ver que este local se mantiene, uno de los que construimos en la gestión anterior. Se mantiene no solamente de su infraestructura, sino de la atención que se da. Yo quería simplemente saludarlos, dar una explicación. Somos un partido, Fuerza Regional, Fuerza Regional es todo un equipo. Mi no candidatura esta vez se debe a temas legales que el alcalde ha puesto una persecución política contra mi persona. No hay ningún delito, han sido faltas administrativas que en complicidad con los fiscales y los jueces han impedido que yo sea candidato. Han decidido que la candidata sea mi compañera acá, Aurora Dulanto, chamaca, con la cual vamos a ganar. Estamos seguros porque va a haber más votos, ella tiene más simpatía que nosotros. Es la amiga de todos. Y así es, las mujeres y también los hombres. De las 12 creo yo, con todo orgullo lo puedo decir yo, que tenemos el mejor equipo para realizar la mejor gestión en favor de los sectores desposeídos. Y cuando me necesiten yo estaré también apoyando, porque esa es mi función como responsable del partido Fuerza Regional. En la próxima saldrán también nuevos, porque el partido tiene que renovarse. La señora chamaca se pronunció ante los moradores de Buenavista, anunciando su candidatura por Fuerza Regional. Hemos venido el día de hoy en una visita quizás conmovida, cuando la presidenta quería que Fuerza Regional el equipo las visitara, para que vean la realidad de su corredor. Fuerza Regional tiene una persona de garantía llena de deseo de trabajar por todos ustedes. Ellos son tan igual como nosotros, solidarios, transparentes. Ustedes me conocen, seguiremos trabajando mano a mano. Por eso este 3 de octubre quisiera que nos respaldaran con su voto, que su voto sea un voto de confianza y no lo vamos a defraudar. Porque ese voto, ese voto será retornado en bien de la comunidad, en bien de la organización, en bien de todos los niños y los jóvenes de Buenavista. Por eso este 3 de octubre no se olviden de marcar. La arbolita. Ah, ya saben. Gracias. A pedido de las madres del comedor popular de Buenavista, la señora chamaca arregló su cocina y otros implementos de dicho comedor. Ella ha venido acá, nos ha visto cómo estamos nosotros, en qué condiciones estamos. En nombre mío y en nombre de mi directiva, de todas las socias, yo le doy las gracias a ella y a toda su plancha, ¿no?, por habernos visitado. Después del anuncio de la candidatura de la señora chamaca por el arbolito, ella misma hizo la entrega de la chocolatada y bizcochos, para departir un momento entre los moradores que se concentraron en ese día. Por el mismo entusiasmo de la llegada de la candidata por el arbolito, unas moradoras muestran su simpatía hacia la candidata. Por supuesto, ella tiene mi voto, ella mío, mío y de todas mis socias. Parece algo bien, ¿no?, que una mujer nos represente a nosotros. Ya siempre nos han representado hombres, ¿no? Ojalá que acá en Chancay sea una mujer que nos represente ahora, ¿no? La señora Aurora nunca nos ha dejado acá en el pueblo de Buenavista. Siempre ha estado con nosotros, nos ha apoyado, es el único alcalde que ha estado, siempre apoyando a Buenavista, con el comedor, con el pueblo, con todo. Y ahora es magnífico que la señora Aurora que nos represente, ¿no?, y que gane. Y nosotros de Buenavista vamos a apoyar todo, 100% estamos nosotros con ella. Y con toda la fuerza regional estamos todos. Y vamos a apoyar con la fuerza, con la fuerza, con la alevosía vamos a apoyar a ella, porque es una dama. ¡A chamaca al poder! ¡Bravo! ¡Bravo!